Jóvenes profesionales del Departamento del Cesar adelantan estudios de maestrías y doctorados para comenzar dentro de unos años a revertir ese aprendizaje en el sector agropecuario del Departamento del Cesar y han contado con el apoyo del gobernador Francisco Valle Angalita. Estoy en la parte de suelos. Yo soy la persona encargada del análisis de suelo, de aprender la parte del laboratorio del suelo y el tema de recolección de muestras y todo lo concernido a la parte de suelos. Ha sido una iniciativa, mi concepto, muy buena. Pienso que va a generar un desarrollo para el campo y para la agricultura favorable. Pienso que tiene el potencial para que la ganadería comience a generar la rentabilidad que puede tener. Dentro del grupo hay mujeres que han asumido el compromiso con la mayor responsabilidad para en poco tiempo volcar esos conocimientos en pro del campo cesarense. Estudiamos maestría en ciencias agrarias, es para el desarrollo del fortalecimiento tecnológico y agrario de acá del Departamento del Cesar. Agradecida totalmente con la gobernación del Cesar, agradecida primeramente con Dios, con mis familiares que han sido también un impulso y con las mejores expectativas y las mayores expectativas para aportar mi granito de arena aquí en el Departamento del Cesar. Alejandro Strauss-Salazar resume el pensamiento y el proceso de estos jóvenes. Este programa es bastante importante, no pensando a nivel personal, es un impacto que estamos realizando a nivel regional, a nivel científico y a nivel nacional. Es necesario, era necesario que lo tengamos y empezamos ya, se están poniendo las primeras, segundas y terceras piedras, ya estamos bastante adelantados con todos y pienso que es algo que va a beneficiar muchísimo a la zona, no solamente al Cesar. ¡Gracias!